Siempre a lo largo de estos dos años que hemos trabajado, por supuesto con disidencia, porque somos tres partidos políticos distintos y por ahí tenemos visiones distintas de las cosas, siempre fue un consejo muy tranquilo que nos hemos manejado con mucho respeto por cada uno, por las opiniones del otro, sin demasiadas estridencias o protagonismos personales, con mucho trabajo de comisión, es decir, siempre la forma de trabajo de este consejo fue tratar de buscar los consensos en las reuniones de comisión, en muchos casos se lograba, en los casos en que no se lograba siempre cada uno de los bloques tenía la posibilidad de argumentar su punto de vista, pero te vuelvo a repetir, el movimiento de la sesión siempre se consensuaba previamente durante las comisiones, quizá por eso es como que, para ponerlo en un término, desentonó un poco la llegada del planteo que hace Clara Chahín, que básicamente arranca ella diciendo, si bien yo no los conozco, doy por supuesto que ustedes no han ocupado el lugar que les corresponde como concejales, escuchando las necesidades de los vecinos y dando cumplimiento a ellas, y que ella venía a representar a todos los vecinos de la ciudad que no habían votado al PRO-CR, con lo cual yo entiendo también que de alguna forma ella desestima el trabajo de los propios concejales de la UBI que han ocupado las bancas hasta ahora, y también el trabajo que han hecho los concejales peronistas, más allá de que ella, a lo mejor su intención era solamente pegarle al oficialismo. La realidad es que nosotros como grupo de concejales oficialistas, tenemos la costumbre de cuando algún vecino, algún barrio, alguna comisión decide hablar con nosotros, nosotros pactamos una reunión, vamos a hablar al sitio donde esta gente está presentando su problema, su queja, charlamos con ellos, los atendemos, entonces en nada cambia para nosotros la relación con los vecinos, la opinión que pueda tener Clara Chahín. De todos modos, hoy va a ser la primera comisión en donde vamos a interactuar, y por ahí podemos establecer algunas pautas de trabajo y de convivencia, como para recuperar la calma que siempre tuvo el consejo. Por otro lado, luego ella de hacer estos comentarios, pide una interpelación con el intendente, al intendente de la Rosa, la realidad que está previsto en la carta orgánica, la interpelación al intendente, pero sobre tablas se la pide en una situación de extrema emergencia. Ella considera que la ciudad está en una situación de emergencia, nosotros creemos que no es tal, hay problemas, pero no son emergencias, por lo tanto, bueno, no votamos sobre tabla una interpelación al intendente. En ese caso fueron acompañados por el bloque del PJ también, o sea, los únicos que votaron por la interpelación fue la unión vecinal. Claro, claro, por supuesto, de la misma forma, bueno, los concejales del PJ también interpretaron que no estábamos en una situación de emergencia municipal como para tener que sobre tablas interpelar al intendente, ellos han interpretado al igual que nosotros, que bueno, más allá de que hay dificultades, se están enfrentando, se están resolviendo, el gobierno municipal está trabajando todos los días como corresponde, y no hay situaciones de gravedad institucional que hablen de la necesidad de una interpelación de esta característica.